Y muy buenas, bienvenidos a Cuevita Vimin, soy Pati Todo y esto es Europa Universalis 4. Volvemos a nuestra campaña con Rusia, tenemos aquí, bueno, un poquito de expansión agresiva en Europa, fijaos, madre mía. Nos hemos quedado en 47 con Francia, por ejemplo, así que ahora nos toca ir a otro lado. Opciones, India o China. Yo creo que vamos a empezar por India, porque hay que ir mediándole cañita. Así que vamos a enviar nuestros ejércitos para allá. Entonces, la idea sería, el de aquí, el de Samarkand, lo vamos a utilizar, evidentemente. Vamos a dejar uno en Lubeck, que podría ser este mismo, para neutralizar los posibles rebeldes. Y el resto, pues, que se vaya viniendo para acá. Tenemos aquí uno. Dos. Tres. Y debería haber un cuarto. A ver. Uno, vale. Dos. Vale. Este de aquí lo podemos dejar aquí. A ver, vamos a darle un poquito de espacio. Y además, bueno, pues, ganamos dinerito y tenemos mucho dinero, de hecho. Mucho, mucho dinero. Vamos a hacer edificios de límite, ¿no? Vale. Bueno, no he mirado si tenemos que hacer más de otras cosas, pero con el dinero que ganamos, tampoco es muy relevante. A ver. Tenemos dos... Uf, 349. A lo mejor deberíamos hacer otro hardito más. Este lo vamos a dejar sin general. Este ya está moviéndose. Perfecto. Eso es. Este para acá. Este lo tenemos aquí colocado. O sea, por aquí vienen tres. Este sería un cuarto. Hombre, yo creo que podemos hacer un quinto ejército, ¿no? Entonces, 14, 4, 16. 14, 4, 16. Nos cuesta... 666. Nada, un par de mesacitos. Y bueno, pues más de harditos, evidentemente, significa problemas a la hora de tener que pagarlos. Significa más manpower, pero vamos, de manpower yo creo que vamos excelentemente bien. Entonces eso, vamos a echar un vistazo al tema de los edificios de límite. Yo creo que ya no nos pueden quedar tantísimos por hacer. Pues sí, nos quedamos muchísimos. Muchísimos, muchísimos. Lo cual, por otro lado, es bueno porque el objetivo es buscar límite, evidentemente. Cuántos más podamos hacer, mejor. Vale, próximo mes podemos sacarnos aquí ya un ejército. Uno más. Y bueno, tenemos acceso a cuatro generales. Me gustaría poder sacar otro más, pero va a estar complicado. Nuestro actual... Además es mujer. Y a este no lo voy a arriesgar, bien delante. De hecho, estoy por hacer esto ya. Frente de eje, tío. Bueno, os lo podemos permitir. 3, 2, 4. Bueno, no está del todo malo. Sí, cuanto más tiempo disfrutemos de este tío, mejor. Porque es que es bastante bueno. Bueno, esta tía, de hecho. Boom del café, muy bien. Vale, entonces. Tenemos aquí cinco ejércitos, teóricamente. Dejando en un Lubeck. Por si pueden salir por aquí rebeldes o lo que sea. Y por supuesto, otro aquí en el extremo oeste de nuestro país, que el pobre está aquí más solo. Tiene una base aquí... Uf. De solitud total. Solitud, claro que sí. A ver. 10 años con esto. No, prefiero esto. Pedimos un pequeño préstamo y tal, pero es que yo creo que el otro era peor. Vale, este que venga aquí. Este que venga aquí. Joder, este es más lento que el cupón. Estaba súper lejos. Este que venga aquí. Y el otro que se quede aquí. Vale, estos serían los de Polotex. Que serían aquí. Entiendo. Bueno. Vale, entonces ahora vamos a atacar a Hindustan. Que está aliado otra vez de Sunda. Sunda. Yo no sé ni dónde está. No sale aquí, no podemos mirarlo. Podríamos hacer mercantilistas. Pero es que estamos todavía por debajo, así que nada. El tema del diplo, la verdad es que... Uff. Nos está pasando mucha factura. También es verdad que nos estamos comiendo otra vez la orden teutónica. Y habrá que vigilar que no nos pase lo mismo que antes, que fue una cagada mayúscula. Y eso no se puede volver a repetir. Vale. Este debería venir aquí. Y este para acá. Vale. Entonces vamos a jugar con uno que no tiene general. Eso quiere decir que hay que tener cuidado. Y dedicarlo únicamente a labores de apoyo, ¿no? Pues si la atacan, pues vamos a estar jodidos. Probablemente ya seríamos con un par. Y los otros tres se queden como... Como apoyo. Bueno. Volvemos a tener bastante dinero. En breve vamos a poder pagar el préstamo sin problemas. Tenemos aquí ingleses que han quedado atrapados. Y deberíamos ir pagando ya el mantenimiento. Hacemos 3-3-1. Creo que está bastante bien. Hagamos mucho mantenimiento, ¿eh? Ah, bueno. Supongo que era porque... ¿Por qué tenemos tanta corrupción ahora? Sobre extensión. Pero esto acaba ya. Perfecto. A ver, tenemos 5 ejércitos. Son unos 160k. Más o menos 170k. Yo no creo que Industan tenga muchos más. Generalmente está en el 20. Yo imagino que nosotros estamos en el 21. Lo malo es que nuestra calidad... Digamos que no es la que podría ser. Es bastante pocha. Bastante, bastante pocha. ¿Qué misión tenemos ahora? Comerse y lituar. Vale. Pues lo haremos. Lo que pasa es que ahora no podemos. Porque entonces... Se nos lee aquí muy parda. Ahora el objetivo es la India. Luego a lo mejor entramos otra vez en Cala con Yullu. Y en algún momento tendremos que ir a por China. Lo que pasa es que China... La verdad es que me da mucho miedo, tío. Es muy grande. Muy, muy grande. Venga. Convertir a estos parguelitas. Eso es. Venga. Y ahora vamos a bajar al 2. Y atacamos a Industan. Shushu Priority. Entonces vamos a mandar a este aquí. A este era el que tenía uno. Aquí. Este también tiene uno, pero bueno. Vamos a venir aquí. Aquí. Y aquí. Vale. Este está en Indonesia. Sí. Sí. Entiendo ya. Sí. Bueno. ¿Qué le vamos a pedir a este? Pues ahora lo veremos. La idea sería tirar por la cuesta. Coger este bono. Y bueno. Avanzar. Para tener también los bonos de... De guau. Vamos a intentar hacerle la jugada de la cuesta. Y a ver qué tal funciona. Vale. Esto podría venir aquí. También. Bueno. Se ha comido a estos tíos sin demasiado problema. Estos que vengan aquí. Y bueno. Y bueno. Y esto es para aquí. ¿Cuál es la capital? Vidar. Ya lo tenemos cerca. Lo tenemos bastante cerca. Entonces. Eso. La idea sería tirar por la cuesta todo lo posible. Todo lo posible. Esto es un 71. Si llegamos aquí. Esto es un 98. Sería ideal. ¿Qué tendría esto de... 312? Lo podemos hacer tranquilamente. Lo malo es que la guerra evidentemente va a ser muy larga. Pero bueno. Este lo vamos a traer arriba. Yo creo que vamos a poner aquí puntos. Y eso. La idea sería ir rodeando toda la costa. Y es lo que tiene más bonos. Y empezar a sacar puntitos. Por este lado. Por cierto. Ahora mismo. Esto. Lo podríamos convertir en esto. Y a ver qué tal. Esto también es. Esto también es. Esto también es. Esto también es. Vale. Esto lo podemos subir. Esto está guay aquí. Esto lo quitamos. Esto lo quitamos. Esto fuera. Esto fuera. Madre mía. Es que no os hacéis una idea de la pasta que estoy viendo aquí. En tan poco espacio. Es que tiene todos los putos bienes buenísimos. Tío. Es increíble. Venga. Este ya está. Pues a la capital. Y este que se prepare. Por si acaso tiene que. Todos estos bienes de esta península son buenísimos. Tío. Azúcar. Buenísima. Sal. Bastante buena. Tintes. Buenísimos. Algodón. Buenísimos. Todo bueno, tío. Es increíble. Vale. Esto es que vayan aquí. Y esto es que se vayan preparando, por ejemplo, por aquí. Por si acaso. De hecho, vamos a echar un bichazo por aquí. No. No. Calat, por ejemplo. La voy a ganar. Y guernar también. Estos todavía tendrán algo de autonomía, pero va a ir bajando. Aquí nada. Aquí nada. Y aquí Kabuli va a gastar. Lo que pasa es que está ahora al 60. A ver, ¿gastamos más puntos? Pues de momento no, pero lo haremos seguramente. Estos que vengan a lower to up. Y estos que vengan aquí. No entiendo muy bien por qué nos han dejado aquí ser tan felices, pero bueno. Ellos sabrán. O sea, no nos han intentado atacar ni nada. No sé de relaciones diplomáticas. Es verdad que con la entrada del Papa tenemos demasiados vasallos. Pero bueno, no nos preocupemos porque en algún momento esta gente desaparecerá. De momento está para el 86. O sea, ha bajado un poquito. Está para el 99. Vale. Separatistas de Polox. Estos. Ahí están. Ah, son muy poquitos. Vamos a ir a por ellos. Ya está. Ah, esto lo tendríamos que haber quitado. Pero bueno. ¿Cómo va esta cosa? 252 negativos. Es que veo que ni siquiera están intentando atacarnos. Lo cual la verdad es que me deja un poquito... Despistado. No entiendo muy bien qué están haciendo. Pero bueno, ya lo descubriremos. Vale, este tío la verdad es que asedia de forma brutal. Y bueno, en estos lugares, como ya sabréis, lo único que merece la pena hacer es límite, factorías y talleres. Porque todo lo demás te lo quita, te quita tax, te quita manpower y te quitan marineros. Puedes hacer límite de barcos, límite de tropas y temas de producción y comercio, básicamente. Vale, pues nada, descubrimos aquí cositas. Pero nada del otro mundo. Vale, tampoco es cuestión de estar aquí sufriendo. Vamos a ponernos aquí. Aquí podríamos hacer las ideas admin, pero es que aquí vamos a tener que gastar. A ver. Dinero. ¿Puntos administrativos? No, puntos diplo, dame. ¿No hay puntos diplo? No, pues dame administrativos. Polonia anuncia a Suiza como nuevo rival, mientras que Multan va haciendo sus cositas. Vale, por aquí hay ejércitos de Hindustan que están atacando a Multan. Vamos a ir a por ellos. Llevaremos dos. Vamos, si no entraran en nuestras fortalezas, realmente no importa mucho. Vale, este se va a ir dando la vuelta por abajo. Generalmente detrás de asedio, la verdad es que, uff, qué gustito da. Bueno, pues muchas gracias, 25 de administrativo. Sí, este le quiero. Aunque ya tenemos otro igual. Pero bueno, cuando se muera tendremos uno de reserva, por si acaso. Vale, yo creo que la cosa va bastante, bastante bien, ¿no? O sea... Seo de Venaz... Perfecto. Ni siquiera están tratando de atacarnos, lo cual entiendo que significa que somos tan vastamente superiores que ni quieren intentar. Aquí Multan va a caer, claramente. Acerio de Mandala. Y luego no tomamos. Que no nos ataquen ahora. Sería mala cosa. Vale, empiezo a ver concentraciones de tropas bastante grandes por aquí. Acerio de Vigar, perfecto. A ver, buscamos por aquí Conflicto. A ver, aquí acabamos con una pequeña fuerza. Vale, esos también deberían caer. Vale, eso también deberían caer. Este se llama... Alexander. Vente aquí. Vete tú también aquí. Y sales aquí. Vale, si acaba este atacaremos aquí. A ver si no acaba ese primero. Sería un poquito desastre, pero bueno. Espero que vayamos bien de calidad, ¿eh? Aquí, ¿qué tal? Tenemos mucha más moral y muchas más tácticas. Un poquito más de disciplina. Aquí han empezado muy bien ellos. Mismas tácticas. Tienen un poquito mejor general. Pero nuestros refuerzos deberían ser suficientes. Se venaz, perfecto. Vente por aquí y atacas. Tú, mientras tanto, vas atacando. A ver, espérate un momento. Vas a ir rápido. Vale, combate en Balasore bien. Y aquí también. Bastante bien, de hecho. Vale. Vamos a venir hacia acá. Y este, por ejemplo, al cargo. Bueno, aquí parece que de momento la cosa va bastante, bastante bien. Pero tenemos que llegar al otro lado. Sigan las conversiones. Y ganar ahí. ¡Ah, qué pena! Bueno, no se va tan lejos. Espero que este, con la ventaja que lleva, consiga, por lo menos echarles de ahí, porque si no pertenemos la fortaleza. Vale. Tú, quítate esto. Ven aquí. Y ataca aquí. Vale. Chagatai pide abnección total. Lo cual me parece muy bien. Y nosotros, pues vamos a ver. Vamos a traer un ejército aquí, hacia el sur. Aquí mismo. Este va para acá. Perfecto. Este. Y venga hacia acá. Vale. Parece que por el norte no vamos a tener demasiados problemas. Así que vamos a intentar ir por la costa con este también. Esto ahora crece un poco lento. A este le han pegado una paliza no sé dónde. Vale. Ya hay georgianos por la zona. Lo cual está bien. A ver. Próxima idea. Recordemos que tenemos que coger todavía expansión y diplomáticas. Que son dos. Una y dos. Y tenemos que coger cantidad, que son tres. ¿Vale? Esas tres son las que tenemos que coger. Ahora bien. La idea luego sería probablemente quitar religiosas y poner otras. Ya veremos a ver cuáles. Pero seguramente es lo que hagamos. Bueno, hasta la de mis ore la vamos a dar por perdida. Porque no creo que lleguemos de ninguna manera. A no ser que vengamos a tope desde aquí. Y nos pongamos aquí. Lo cual pues tampoco sería mala idea. Ey, este se ha quedado sin general. ¿Por qué? Un, dos, tres. Sí, sí. Hemos perdido un general. Hemos perdido un general. Vale. ¿Qué tal vamos de absolutismo? 53. La verdad es que se nota. Se nota bien. Vale. Parece que se están concentrando todas las tropas por aquí. Vamos a intentar hacer esto. Y bueno. Seis de asedio no está mal. Este para acá, este para acá. Perfecto. Vamos a llevar el tercero mientras estos van asediando. Este es el de nivel 3. Y este es el de nivel 1. Vale. Atacamos aquí. Atacamos aquí. Y este que venga aquí directamente. Ahora tú. Aquí. Aquí. Y por ejemplo para atrás a Bajapur. Uf. Las freitas ahora están siendo brutales en nuestra contra. Venga llega el copón. No. Va. Y entramos en general. Pues aquí la hemos cagado. Este ejército vamos a tener que retirarlo aquí. Cuanto antes. Vamos. Eso es. Ha sido Balsore. Que es este. Que puede venir aquí tranquilamente. Y hemos perdido ahí el Tiki. Lo cual pues no es nada positivo. Desde luego. Este es donde está yendo. Aquí. Vale. Joder. Bueno. No para, tío. Vale. Vamos a ver. Este tío. Que venga de vuelta por acá. Y este. Por aquí. Vale. Tenemos ejércitos por el norte. Esto nos va a bajar bastante el manpower. Pero bueno. Yo creo que. Que merece la pena. Una guerra así. Contra un país tocho. Le vamos a mermar bastante en su capacidad. Y creo que hemos demostrado que sí. Que somos bastante superiores a ellos. Es verdad que tienen tropas por ahí dispersas. Que. No acabo de cuadrar bien. Cuántos tienen y cuántos dejan de tener. Igual siempre es molesto. Vale. Se ve Barça en Agli. Entonces estos realmente deberían venir por ejemplo aquí. Estos están yendo a cota. Vale. Y todos estos los vamos a ir repartiendo un poquito más. Por ejemplo hacia aquí. Bueno. Tenemos que estar a punto ya de coger esta maldita tecnología. Yendo yo. Qué cara. Nos está haciendo siempre. Estas nos salen a 931 a más 70. Y estas 643 a menos 5. Vale. Yo ahora sí que diría que tenemos todo aquí concentrado. Todas las tropas enemigas. A ver. Espérate. ¿Cómo es esto? Es. Vale. ¿Este es el de una de asidio? Sí. Entonces tú atacas aquí. Y vuelves para atrás. Tú atacas aquí. Y vuelves para acá. Creo que es lo que. Vamos a encontrar otra. Bien. Eso está bien. Pasé de emisores. Muy bien. Vamos para acá. A ver. Aquí tenemos una mayoría bastante potente. Debería haber paliza aquí. Aquí debería haber paliza. Cuando tenemos mayoría numérica. A todos les estamos machacando gracias al poder de nuestros cañones. Les estamos destrozando. Vale. Saca permanent navis. Que es lo de... Suministros navales. Con lo cual. Pues toda esta zona debería estar un poquito mejor. Tres. Esto ya se me pasa. Por cierto. No sé si os lo dije. Estuve toqueteando un poquito. Un poquito. Un poquito. Algunos... Algunas zonas. No. Nada del otro mundo. Pero sí. Algunas zonas estuve toqueteando un poquito. En cuanto a qué estados tenían y tal. A los de... A los de navales estos. Se lo quité. Le quité todo lo de... Lo de estamentos. Porque yo creo que no... A ver. Aquí. Y este de aquí podría venir, por ejemplo... Este aquí. Ese ahí. Y este que venga aquí. Les dejamos ahí encerraditos. Y bueno. Esta gente debería estar ya... Bastante dispuesta a rendirse en breve. Bastante, bastante dispuesta. ¿Cuánto tenemos ahora de puntos? ¿Tenemos el tick-in? Tenemos el tick-in. Perfecto. Bueno. No nos lo podemos apoyar. Es un versus eso. ¿Eh? Por suerte parece que es muy ventajoso para nosotros. Vale. A ver. Cuando entre este vamos a atacar. Entonces. La idea sería este que venga aquí. Este que venga aquí y vaya para acá, por ejemplo. Y este que venga aquí y vaya para acá. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Con eso tendríamos ya acceso a todas sus fortalezas. Y con eso yo espero que... Bueno. Pues esta gente tenga que rendirse. No le quede otro. Y a nosotros pues se nos abra la posibilidad de tener todavía más y más y más y más comerciantes y también, bueno, más dinerito en general. Vale. 75%. Eh, Hindustan, ¿cómo lo ves? No. Lo veo muy mal todavía. 162. Placamos. No lo podemos dar ni un segundo, ¿eh? No queremos guerra ni de... Vamos. Ni de coña. Vale. Ha sido aquí en qué. Vale. Vamos a meternos aquí. Bueno, este es el de tres, ¿no? Sí. Pues que venga aquí. No, no. Ataca aquí. Vale. Vamos para acá. Este que se queda ahí directamente. Este cuando acabe que venga aquí. Este que venga aquí y vaya aquí. Mira, este que va de aquí. Vamos a relevar a este. Aunque bueno, en realidad debería ir aquí. Porque este ya está casi. Por lo general no considera rival a Bohemia. Eso está bien. Este aquí. Vale. Así de cuesta, como estaba previsto. Este que venga aquí. Y este que no es el de tres, o sea, el otro. Y venga aquí. Y vaya para acá, por ejemplo. Vale. Esto tiene previsto de ser una batalla ultra decisiva ya. Y que deberíamos ganar tanto por superior en América como por calidad. Están peleando mucho. Sí, 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 sí. Esto sí. Esto es decisivo. Vale. Cae Benaz. Con lo cual esta gente ya debería querer rendirse. No está en el... Venga. Vamos a ver. dejado uno en Riga, que ahora está viniendo por aquí y tal, vale, me parece bien. Entonces ahora tenemos aquí cuatro. Vamos a dejar uno en Samarkand, pero habrá que dejar otro por aquí. Por ejemplo, se me ocurre que en Goa, ¿no? Podría ser otra opción. Entonces tenemos aquí. Nos quedaría este. Puede venir para acá de momento. Y ahora vemos a dónde le mandamos. A ver, en el sur de la India tendría que haber otro ejército, de todas maneras, con lo cual el de Goa ya lo vamos a dejar aquí como permanente. Tenemos que hacer probablemente otro más. Tenemos ya esto. Bien, 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 bien. En la próxima actualizamos ligeros, no. ¿Cuándo tenemos la próxima ligeros? 23. O sea, dentro de bastante. Vale, pues a ver, ¿cuánto era este préstamo? 1517. ¿Aquí no tenemos todavía el 50%? No, 37. Curioso. Vale, esta gente ya se está moviendo. Esto es por aquí. Este es el de Goa, que ya se queda ahí. Perfecto. Y estos tres van a plantear el siguiente combate. ¿Dónde? Pues fijaos cómo está esto. Está feito. La opción más evidente, Corea. Problema. Es vasallo de Ming. ¿Queremos entrar con Ming todavía? O ya, mejor dicho. A ver, cuando entremos con Ming es para hacerle frontera, ¿eh? Para hacerle una buena frontera. ¿Por dónde? Bueno, yo creo que vamos a aprovechar para meter esto. A ver, por aquí por Corea le podremos hacer una frontera, hacer pene por aquí. Y hacerle la frontera más grande posible, aunque no lo vamos a poder quitar mucho. Para eso sería mejor Chagatay. El pene de la India, desde luego, es bastante tocho. Pero no podemos entrar más por aquí de momento, ¿eh? Está clarísimo. Corea. Es que, uff, no sé. No sé. Es el de Samarkana, ¿no? No sé. Corea es China. Y China me preocupa. A ver. Bueno, vamos a intentarlo. Yo creo que en algún momento tendremos que hacerlo. Así que vamos a preparar estos chagatos por aquí. Uno, dos, tres, perdón. Usaríamos también el de aquí. Y bueno, pues vamos ya soltando gente. El de Samarkand está el del sur de India. Tenemos también el de Europa, así en general. Porque en Europa no creo que tengamos tantos problemas de rebeldes. Y lo malo es que ahora tenemos un manpower bastante lamentable, también te digo. Bastante, bastante lamentable. Vamos a aprovechar esto. Y vamos a bajar el mantenimiento para sacar un poquito de dinero, o pagar por lo menos el préstamo. Y a ver qué tal. Vamos a darle un poquito de velocidad a esto. Ah, ya tenemos ahora sí un diploma nuevo. O sea, un comerciante nuevo. Y viene de, a lo mejor de Goa. No, de Goa, ¿no? Pues no lo sé. De dónde viene. De mercantiles no puede ser. De alguna decisión que hemos tomado. A ver. Tenemos. Esto aquí. Vale. Novgorod que tira para acá. Kiev que tira para Novgorod. Porque Cracovia todavía la tenemos muy mal. Cracovia que resta para el norte. Aquí solo tenemos un 1. Aquí un 4, un 44 que sube al 100. Vale. En Siberia realmente me da igual, porque Samarkand lo tenemos bastante bien. Tira para allá. Fijaos que tiramos lo mismo prácticamente que los otros. Necesitamos esto ya. Aquí tenemos un 12 solo. Y aquí un 37. Hay que subir. Y aquí que suba para arriba. De todas maneras, aquí también necesitamos el bono, ¿eh? O sea, que hay que coger la ore. Hay que coger la ore cuanto antes también. Pero claro, es que tenemos tantas cosas que hacer y se nos acaba el tiempo de los capítulos. Espero que esto os haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao, chao.